Te vi entre los escombros Con la cabeza hundida, objetos apagados, la pista defensiva Ondulados los caminos perdidos, suspendiendo sentimientos Atención, confusiones Empujan el deseo por negros unideros, eco-fuerza diluyen y dividen a la gente Las personas son como victorias, empiezan y terminan Vienen verdad mentiras y a veces no se cuentan Como la botella que equivocan, giran y muchos miran Y todos callan Vengo sin pensar que si voy no vuelvo, vuelvo Pero pienso en no haber venido Al parecer, así funciona el humano Sin ser juez, ni propio o ajeno de la causa o el misterio Las palabras y los hechos no siempre tienen remedio Pero creo en la cancelación Del alma y el cuerpo, del alma y el cuerpo Tiene su derecho De nuevo entre luz el cumbro En la obra de tu vida, que ardo construida Sin poder que se haga ruina Como la botella que equivocan, giran y muchos miran Y todos callan Vengo sin pensar que si voy no vuelvo, vuelvo Pero pienso en no haber venido Al parecer, así funciona el humano Sin ser juez, ni propio o ajeno de la causa o el misterio Las palabras y los hechos no siempre tienen remedio Pero creo en la encarcelación Del alma y el cuerpo, del alma y el cuerpo Del alma y el cuerpo, del alma y el cuerpo Del alma y el cuerpo, del alma y el cuerpo Tiene su derecho Del alma y el cuerpo, del alma y el cuerpo, del alma y el cuerpo Del alma y el cuerpo, del alma y el cuerpo Gracias por ver el video.